Canchola Muchacho, tranquilo De pronto me retiro Enchula Remi Exclusivo Canchula Recumba la bocina 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 Si no me baila Perre molde A sacude A sacude A sacude A sacude Perro ponle mas bajo Perro, porle más bajo Más bajo, siempre bajo Más 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 bajo En calofrenillo, pa' romper los tobillos, tú vas a verlo si te pillo A tu linguillo lo maquillo y a la gata sencillo, donde yo lo meta le tío Pa' romper los tobillos, pa' romper los tobillos, pa' romper los tobillos, tú vas a verlo si te pillo Pa' romper los tobillos, pa' romper los tobillos, pa' romper los tobillos Pa' romper los tobillos, pa' romper los tobillos